Gastón Pereiro celebra, junto a sus compañeros el primer gol de Uruguay ante Uzbekistán, en el Estadio Guanaxi Sports Center de Naníng. Con goles de Gastón Pereiro y dos de Cristian Estuani, Uruguay derrotó 3-0 a Uzbekistán en Naníng, en el partido debut de ambos en la China Cup. La victoria le permite a la Celeste jugar la final ante Tailandia, encuentro que será el próximo lunes a las 8,35. Uruguay fue superior, encontró los goles rápidamente en el primer tiempo y, desde ahí, dominó el juego ante un rival que ofreció poco y nada, tuvo un solo tiro al arco en 90 minutos. La Celeste fue lo contrario, propuso una presión alta y eso provocó que jugará muy cerca del arco Uzbeco. Bien pudo hacer algún gol más. Oscar Tabárez planteó un 4-2-3-1 con Fernando Muslera al arco, Martín Cáceres, Diego Godín, José María Jiménez y Diego Laxalte en la defensa, Matías Vecino y Rodrigo Bentancur como doble 5. Por delante de ellos Najita Nández, Nicolás Lodeiro y Gastón Pereiro, y arriba Christian Stuany. El destaque inicial fue para Pereiro y Lodeiro. El del PSV holandés fue de 10 neto y, cuando tuvo la pelota, se encargó de hacer jugar al resto, sobre todo a Nicolás Lodeiro, quien se posicionó como media punta por la zurda y rindió alto. Una incursión de él terminó siendo la asistencia para que Pereiro, de volea, metiera el primero a los 5 minutos. El doblete de Stuany estuvo basado en su olfato goleador. El primero del delantero del Girona fue de puntín por encima del arquero. Un pase de Lodeiro no le quedó bien, la pelota le rebotó en el cuerpo, pero fue hábil para, con el gesto técnico, puntearla antes que el defensor. La pelota hizo un globo y adentro. 2 a 0 a los 23. Para su segundo tanto pasó bastante partido, porque fue a los 82. En el medio el panorama siguió incambiado, la celeste proponiendo y merodeando la goleada sin pasar problemas atrás. Además, los cambios y el ingreso de jugadores, entre ellos el debutante Giovanni González. Precisamente, uno de los que entró fue Jonathan Rodríguez. El ex Peñarol, hoy en el fútbol mexicano, se internó por la derecha y tiró el centro que Stuany aprovechó para, en el área chica, su oficina, poner el decisivo 3 a 0. Detalles cancha, Estadio Guanax y SportsCenter de Nanín, China. Árbitros, Milo Lazmaseiz, Serbia, Kao Yi y Sánchez, los dos de China. Uruguay, 3. Fernando Muslera, Martín Cáceres, José María Jiménez, Diego Godín, 62. Sebastián Coates y Diego Laxalt, 60. Giovanni González. Nahitán Nández, 80. Jonathan Rodríguez, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur, 70. Lucas Torreira, Nicolás Lodeiro, 63. Marcelo Saraki, y Gastón Pereiro, Cristian Stuany, 83. Maximiliano Gómez. Entrenador, Óscar Tabárez. Uzbekistán, 0. Sanjar Kubeitor, Farruz Aivijev, Anzuri Simoilov, Davron Josimov, Halolidin Masaripov, Odil Ahmedov, Jabogir Sidikov, Eldor Somurodov, Egor Krimets, Dostom Hamdamov, Otabek Sukurov. Entrenador, Héctor Cooper. Góles, 5. Gastón Pereiro, u, 23. Y 82. Cristian Stuany, u. Punto. Cristian Stuany y Gastón Pereiro. Celebran el segundo gol de Uruguay convertido por Stuany, ante Uzbekistán, en el Estadio Guanaxi Sports Center de Naniing.